Pixar es el estudio de animación más grande y exitoso del mundo. No solo fue la empresa que innovó en la forma de hacer películas animadas, sino que ha encontrado la forma de entretener tanto a niños como adultos. Pero si hay algo por lo que Pixar se caracteriza, es que en sus películas uno puede doblarse de la risa y echarse a llorar en un lapso de pocos minutos. El día de hoy les he preparado los 7 momentos más tristes y conmovedores de Pixar. Vamos con el video. Número 1 Cuando Buzz y Woody quedan atrapados en la casa de Sid, el primero aún convencido de que es un astronauta, intenta volar a la ventana solo para caer y perder su brazo, dándose cuenta de que en realidad es un juguete. Esa escena es verdaderamente triste, ya que vemos a un ilusionado Buzz intentando volar para luego percatarse de que nunca fue lo que quería ser, cayendo y perdiendo toda la fe que tenía de escapar. Número 2 Cuando Zully se ve forzado a decirle adiós a su pequeña amiga humana, Boo, juguetea un rato con ella para finalmente abrazarla y despedirse de ella, sin poder evitar soltar una lágrima, pues él sabe que esta sería la última vez que vería a la niña. Esa escena es triste principalmente debido a la química que tienen las dos criaturas y la inocencia de Boo, pues ésta no sabe que su monstruo amigo tiene que irse para siempre, y cuando la deja, la niña se para para abrir la puerta, esperando a ver a Zully, solo para encontrarse con un armario que no lleva a ningún sitio. Número 3 Cuando Alegría y Pink Boink caen en el enorme cañón del olvido en la mente de Raleigh, la primera se da cuenta de la verdadera función de la tristeza, poco después encuentran la manera de escapar de ahí en el cohete de Pink Boink, cuando están a punto de llegar a la superficie, Pink Boink se lanza sacrificándose para que Alegría pudiera salir, luego la extraña criatura se despide mientras desaparece en el olvido, esta escena es increíblemente triste, ya que en cierta forma representa la madurez y de cómo tenemos que dejar la fantasía y la niñez atrás para convertirnos en adultos, pero sin dejar ir nuestro infante interior. Número 4 Luego de intentar a toda costa escapar de la guardería, Woody Boss y los demás juguetes llegan al incinerador, en donde se dan cuenta de que no tienen salvación, y deciden tomarse todos de las manos y aceptar su fin, afortunadamente son rescatados por los alienígenas, en esta escena pudimos ver el inminente final de estos maravillosos personajes de plástico, lo que hizo llorar a más de uno en la sala de cine la primera vez que la vio, los juguetes tomados de las manos, resignados y convincentes de que iban a incinerarse, no tenían más remedio que aceptarlo y dejar de luchar por lo imposible. Número 5 Al principio de la película vemos a la pareja de peces payaso, Marlin y Coral, los cuales están a punto de convertirse en padres de cientos de hijos, el problema aparece cuando una barracuda ataca a Coral, y casi a todos los huevos, dejando vivos a Marlin y a un único hijo suyo, el cual se llama Nemo. Esta escena es muy fuerte, y más que nada triste, ya que nos demuestra a un solo y asustado padre, que se dispone a cuidar al único huevo, con el cual se comportaría de forma muy sobreprotectora. Número 6 Al principio de la película, luego de presentarnos a unos niños, Kurt y Ellie, se muestra una secuencia en la que se puede ver la vida de esta pareja, desde su matrimonio hasta la muerte de Ellie. Esta escena no dura más de 10 minutos, y carece completamente de diálogos. A pesar de esto, logra transmitirnos el amor que existía en esta relación, y la parte más triste es cuando vemos a Ellie en el hospital, pasándole su diario de aventuras a su esposo, para luego pasar a la escena de su funeral, en la que vemos al anciano Carl, solo triste después de la pérdida de un ser querido. Número 7 En esta escena, nos demuestra al exigente crítico culinario Anton Ego, degustando el plato preparado por la rata Remy. Al dar su primera probada, Ego recuerda un momento de su niñez, en el que llega herido a su casa, y comía un plato preparado por su propia madre. Esta escena más que triste es conmovedora, ya que nos demuestra que incluso, una persona tan dura e inexpresiva como Anton Ego, tiene sentimientos, y que en el fondo, sigue perdurando un niño inocente. Estos fueron los 7 momentos, que yo considero que son los más tristes de Pixar. Esperamos que te hayan llamado la atención, y que te hayan agradado. Me interesa ver tus pinzas. Comenta, para ti, ¿Cuál es el momento más triste en las películas de Pixar? ¡Suscríbete al canal!